Castilla y León, tierra de comunidades, es la exposición que acoge la Casa de la Cultura de Villalar de los Comuneros, una muestra que hace un recorrido de la historia de los hombres y mujeres que habitaron nuestra comunidad. Compuesta por 20 apartados y muchos siglos de historia, el visitante conocerá la evolución del lomo, sus primeros asentamientos y comunidades, la diversidad de culturas, su adaptación al medio, así como la indumentaria, la joyería tradicional y, por supuesto, la evolución de la industria, de una comunidad sedimentada por muchas y que cuenta con una riqueza patrimonial, cultural e histórica impresionante. Los objetos más valiosos de los museos de la comunidad se unen para mostrar los orígenes y evolución de Castilla y León.